Bueno, Juanpi, volviste a prohibir talleres y lo terminás de la mejor manera. Y lo terminé de la mejor manera, tomé decisiones para volver y poder salir campeón, buscar el tricampeonato con los chicos y por suerte se me dio. ¿Cómo viviste el partido? Lo viví de una manera linda, decidí irme el viernes a la casa de mi novia, pasar el viernes con ella hasta el sábado a la tarde, y ya el sábado a la noche llegar a mi casa y pensar en el partido. Concentraste y de la mejor manera, porque hoy te tocó hacer el gol del triunfo. Y consenté de la mejor manera, yo le he dicho a mi novia y a mi familia que iba a hacer goles, iba a hacer un gol hoy. Por suerte se me dio y gracias a Dios, a los que me cuidan desde arriba, estoy muy feliz, estoy festejando como se debe. ¿A quién le dedicas este nuevo campeonato? Le dedico a mi novia, a mi mamá, a mi familia más que todo, a mi hermano, que me apoyan siempre, y gracias a ellos estoy en donde estoy. Gracias.